... Accidente, después otro más Del Sanremo De Quiquiris un poco tocado Salía del coche Full attack Ataque a fondo En la primera especial Pero todo salió mal Vemos como el coche salta mucho En el aire y al aterrizar Lo hace más lejos de lo que el piloto había anticipado, no pudo tomar la curva y vean, parece que una bomba ha explotado en la pista, como ha quedado el coche, los árboles están siempre muy pegados a las pistas en el Dali de Australia y en cuanto uno se sale vemos lo que ocurre.